¡Familia Reiner Santos! Bienvenidos al podcast de Canal 49. Una semana, una semana de mucha felicidad para mí, para un servidor y creo que para muchos de ustedes. Ya me dejaban ahí sus comentarios en el Canal 49 del jueves pasado, en donde hablamos de lo que ha sido la Agencia Libre para los 49 de San Francisco, que la verdad es que ha estado llena de puras buenas noticias. Lo primerito, repasando un poquito todos estos movimientos, lo primerito fue la firma de Kai Juszczyk y les repito, creo que es la prioridad para Shanahan en su sistema ofensivo. Fue el primer jugador que trajo cuando llegó a San Francisco y fue el primer agente libre que firmó en este 2021. Entonces creo que Kai Juszczyk viene a fortalecer bien fuerte lo que va a ser el ataque ofensivo en general de los 49 de San Francisco y bien por los 49. Se firmó también ahí a Trent Williams, que por ahí ya hay el debate de que fue mucha lana, lo cual pues sí, creo que sí fue mucha lana. Yo espero, me preguntan ahí si lo vale, creo que sí lo vale, mientras no se lesione. Él es el mejor tackle izquierdo de la NFL y como tal pues se tiene que cotizar, se cotizó. Le metió por ahí calambres a la directiva de San Francisco, dijo me voy a ir a buscar a la agencia libre, sabía, la directiva de San Francisco sabía que si Trent Williams se iba a buscar en la agencia libre, lo más seguro es que ya no iba a regresar y la verdad es que necesitábamos cubrirle el lado ciego a Jimmy Garoppolo y pues qué mejor que Trent Williams, ¿no? La línea ofensiva se fortalece muy, muy fuerte, creo, y se los decía, se los he mencionado todo este off-season, la línea más preocupante y la línea en la que yo sabía que San Francisco tenía que meterle y apostarle todas las cánicas era la línea ofensiva con la firma de Trent Williams, de Daniel Bronskill y la llegada de Alex Mack como centro, creo que se solucionan el 90% de las carencias en la línea ofensiva, solamente a mí me sigue faltando el guardia derecho, que por ahí ya se han hablado, ahorita vamos a hablar de eso en los temas que han salido esta semana, Rashawn Slater, que es el novato este que viene, se está hablando mucho de que pudiera llegar a San Francisco en el Pick 12, ya veremos cómo maneja las cosas San Francisco, pero bueno, en resumidas cuentas, una agencia libre excelente para mí en lo que va de este off-season, también se retuvo a Jason Burrett, también era una de mis prioridades, ya saben de mis cuatro prioridades que siempre les mencioné, Kajuszczyk, Trent Williams, Jason Burrett y Kayvon Williams, solamente me falta Kayvon Williams, que por ahí ya anda, pues ya anda ahí haciendo visitas, ya fue a ver a los Jets, a tratar de reunir con Robert Saleh, va a ir a visitar a los jefes, por ahí va, yo creo que va a visitar algunas otras opciones, a mí me encantaría que regresara, honestamente lo veo complicado, creo que sí, también por ahí se los mencioné, me parece que Kayvon Williams iba a ser el sacrificado de las prioridades que yo mencionaba, una tristeza porque sí creo que nos va a hacer falta ahí en los paquetes de Nickel y de Dime, cuando necesitemos un buen Nickelback para cubrir a estos cuerpos de receptores peligrosos de Seattle, ¿no? Con Tyler Roquette, con D.K. Metcalf, ni hablemos de Arizona, con DeAndre Hopkins, con Larry Fritzgeral, que bueno, es agente libre, supongo yo que va a regresar a Arizona, yo no lo veo jugando en otro lugar, en San Francisco, pues a lo mejor se haría un parote, pero quiere mucha lana, bueno, no mucha, pero 11 millones, pues no tenemos para pagarle a Fritzgeral, ¿no? Supongo yo que va a regresar ahí con Arizona, ahí se retirará, entonces son cuerpos de receptores, los carneros, ¿no? Que también por ahí firmaron a alguien en estos días, que también se va a poner peligroso, ahí creo que fue, ¿quién fue? Golden Tate, no, alguien por ahí, pero los carneros también va a ser un cuerpo de receptores bien fuerte, y San Francisco, pues sí, vamos a extrañar a Kayvon Williams, si es que no regresa a San Francisco, les repito, lo veo complicado, pero bueno. Bueno, en resumidas cuentas, esto ha sido la agencia libre, por ahí, pues después de lo que fue hasta donde yo me quedé, ¿no? Todavía ha habido más contrataciones, ¿no? DJ Jones, que me parece también es un movimiento súper, súper, súper inteligente, porque me parece que la posición de guardia nariz, ahorita en lo que tenemos nadie la juega como DJ Jones, ¿no? La explosividad, este punto bajito que tiene para atacar, para explotar en cuanto sale el snap, yo creo que es una variante a lo que puede hacer Jabón Kinlow, entonces DJ Jones, excelente hombre de rotación, se queda en el equipo por un año más, y le viene bien a San Francisco. Dante Johnson también lo firmaron, lo cual a mí, pues me da exactamente lo mismo, Dante Johnson es otro Aquelo Witherspoon, ¿no? Que la verdad, pues yo dudo mucho que vaya ahí a ocupar algún lugar, tal vez de Nickelback, no sé si lo vayan a probar por ahí, pero bueno, nada más para darle profundidad a la unidad del perímetro, Aquelo Witherspoon, por fin gracias a los dioses, me escucharon y ya se fue, ¿no? Aquelo Witherspoon, bye bye, ¿no? Y aparte se va con los Seahawks, entonces, este, pues creo que a los Seahawks cada vez les empieza a ir peor, yo la verdad que ni siquiera le deseo suerte, y menos de los Seahawks. Adiós Aquelo Witherspoon, espero no volver a hablar de este hombre en San Francisco, la verdad es que lo último, lo único que le recuerdo bueno fue algún Pixix, ¿no? Por ahí contra, creo que fue Cincinnati en 2019, y una última intercepción con la que le ganamos a Arizona en la semana 16, pero pues ya, me quedo con eso, y la verdad no quiero volver a saber nada de Aquelo Witherspoon, la verdad es que un fiasco en San Francisco, así, tal cual, otro que también se va, otro que también ya se fue, y qué bueno que ya se fue, la verdad es que ya era un lastre, la primera selección de Sean A. Haney de Lynch, un verdadero bust, Solomon Thomas, no ya está con los Riders, y qué bueno, también, ya empezamos a dejar ir la basura del equipo, se abre espacio para que lleguen nuevas contrataciones, nuevos hombres, o para que llegue gente que viene de atrás tratando de buscar un lugar, Solomon Thomas no valió ni el pick, ni el dinero, ni nada, la verdad una lástima, porque pues esperaba mucho de él, y saber qué logra hacer en los Riders, yo la verdad no le veo el calibre para jugar en la NFL, creo que ya tuvo mucho chance y no pudo, pero bueno, ya nos quitamos también de ese problema de Solomon Thomas, este, qué más, qué más, llega Trent Shelfield, me parece que así se pronuncia, Trent Shelfield, un receptor de Arizona, ante la salida de Kendrick Bourne, que se fue a los Patriotas, ya también lo hablamos, este, Shelfield estuve ahí viendo algunas de sus highlights, ya saben que estos videos de las highlights, pues, no, parece, pareciera que todos son super estrellas, pero ya revisando un poquito sus números, bueno, yo creo que viene más como que a pelear, tal vez un spot, yo no creo tampoco que vaya a ser, lo que hacía Kendrick Bourne, la verdad es que yo veo sus números y desde 2018, que llegó a la NFL, solamente tiene una anotación, ha jugado en 44 partidos, este, ha jugado, ha tenido más como participación en equipos especiales, en tacleadas, la verdad que creo que va a ser un hombre ahí, que, que, que se utilizará en equipos especiales, tal vez está buscando meterle competencia a Richard James, como regresador de patadas, no sé qué tan bueno vaya a ser este Shelfield regresando patadas, pero bueno, ahí está otra opción en el cuerpo de receptores, vamos a ver qué tal funciona, la verdad es que ya sobraba en Arizona, no, con el cuerpo de receptores que tiene Arizona, este, pues, ya, también yo creo que ellos, era su Kendrick Bourne, le dijeron adiós, o su Richie James, no sé, pero bueno, llegó a San Francisco, vamos a ver si aquí tiene un, un, un segundo aire, este, la agencia libre, nos está dejando estos, estos movimientos, también por ahí se están yendo, en otros equipos se están moviendo piezas, eso también en su momento lo vamos a analizar, ya que termine todo este, todo este carrusel de movimientos, ya analizaremos también cómo se fortalecieron, o cómo se debilitaron nuestros rivales de la división, y este, y pues los rivales que nos tocará enfrentar en la temporada regular, ¿no? que por ahí ya también salió el calendario, ya lo íbamos hablando, en la off-season pasado también nos pusimos a analizar, división, o equipo por equipo, de los que íbamos a enfrentar, con sus bajas, con sus altas, con lo que posiblemente íbamos a jugar, que fue lo que se nos presentó en el pasado 2020, obviamente no calculábamos todas las lesiones de San Francisco, este año esperemos, eso es lo que sí espero de verdad, que se acabe este hospital, que fue de los 49, yo espero, espero que este 2021 sea un equipo más sano, y siendo un equipo más sano, definitivamente va a ser un equipo muchísimo más competitivo, ¿no? por ahí ya empiezan a hablar de que pues los equipos a vencer van a ser los Bucaneros, ¿no? los eternos empacadores, este, y a San Francisco lo ponen ahí junto con los Rams, ¿no? este, como los equipos que pues van a pelear la nacional este año, San Francisco, ya les decía yo también en otros podcasts, que está prospectado a estos equipos de los peores a los mejores, yo creo que sí, para como se ve que se están empezando a hacer las cosas, San Francisco 2021, sí lo veo, así les llamé el programa del jueves, un traboco, y sí, yo sí empiezo a ver que San Francisco se está armando, se está armando hasta los dientes, o sea, si vamos a analizar línea por línea, sí, ahorita sí de bote pronto, rápidamente, ya lo analizaremos más profundamente, pero pensemos, que a la ofensiva tenemos a Raheem Monsters, a Jeff Wilson, a Trent Williams, a Alex Mack, a George Kittle, a Divo Samuel, a Brandon Ayuk, estamos hablando ya, Kyle Juszczyk, ocho hombres, no, ocho hombres, Laken Tomlin son nueve, de los once, que a mí me parece que son jugadorazos a la ofensiva, a la defensiva, ni hablemos, regresa Nick Bozar, por ahí está Jabón Kinlow, que bueno, yo espero, ojalá si de ese paso, que muchos están diciendo que lo va a dar, yo de verdad espero que lo dé, se queda DJ Jones, ¿no? Samson, Evukam, que llega de los Rams, y que va a hacer las labores que nunca pudo hacer Divo Ford, y también le viene a, pero súper bien al cuerpo, a la línea, a pesar de que él es linebacker exterior, ya habló de que él va a jugar como defensive end, ¿no? Entonces, hará las labores de Divo Ford, yo, con lo que supongo que Kerry Hyder, tal vez ya no se quede en el equipo, no lo sé, no, no lo sé, no sé qué va a pasar con Hyder, me gustaría que se quedara, pero bueno, supongamos que se queda Kerry Hyder, Arig Armset, que bueno, mientras siga estorbando, pues nos ayuda, ¿no? Pero está Jason Barrett, está Fred Warner, está Drew Greenlow, está Jimmy Ward, está, este, Emanuel Mosley, entonces también tenemos una unidad defensiva bien, bien fuerte, Robbie Gold se quedó, Mitch Wischnowski en los equipos especiales, tenemos un equipazo señores, y lo que falte, entonces sí creo que San Francisco se está armando bien fuerte para este 2021, y es que no hay de otra, porque la división va a estar bien pesada, la conferencia va a tener su dificultad, y ya no hablemos de la americana, porque ahí van a seguir viniendo los jefes, los cuervos, tal vez los acereos, no sé qué tanto les vaya a pegar el tope salarial, los delfines que vienen bien fuertes, los patriotas que se están armando también bien fuerte, va a ser un año bien competitivo, y creo que San Francisco está empezando a hacer muy, muy, muy bien las cosas, ¿quién es? Lane Taylor, Lane Taylor es telinero de los empacadores, que parece que ya visitó a los 49, y podría ser el tackle, el guardia que estoy yo buscando, pero viene de una lesión, y yo ahí sí ya le saco, ya esto de traer jugadores que vienen de lesiones, a mí la verdad es que por muy buenos que sean, a mí sí ya no quiero Ford, ya no quiero McKinnon, ya no quiero Colemans, ya no quiero ese tipo de jugadores, que la verdad es que pues no, no nos dan lo que estamos buscando, vamos a ver si es el Lane Taylor, porque Lane Taylor es pro bowl, no es un jugador pro bowl, está luchando, pues sí, pero vamos a ver, vamos a ver que también está físicamente, yo apostaría más por un novato como Rational Slater, ¿no? o buscar ahí a lo mejor Ben Garland o Daniel Brunskine, pueden hacer las labores en el guardia derecho, a mí me gustaría alguien más, pero bueno, eso es lo que ha sucedido en estos días en la agencia libre, eso es lo que está pasando, la verdad es que yo estoy muy contento, porque creo que se están haciendo muy bien las cosas, además de las reestructuraciones de contratos, todo lo que ya hablamos, San Francisco viene muy bien, empieza a pintar muy bien, a poquito más de medio año, a febril, mayo, junio, julio, agosto, sí, a medio año, ya del inicio de la temporada, creo que las cosas van bastante bien, más lo que se adhiera, ya les hablaba por ahí de Travis Benjamin, el posible regreso de Jalen Hort, si no se vuelve a lastimar, veremos qué pasa si a Jordan Reed lo vuelven a firmar, hay por ahí todavía jugadores que no sabemos qué va a pasar, el caso McKinnon, que pues yo supongo que se va a ir, pero todavía no es oficial, no sé qué va a pasar con Tevin Coleman todavía, por ejemplo, y hay todavía por ahí piecencillas que tenemos que seguir a la espera, de cómo van a ir sucediendo las cosas, San Francisco después de, teníamos treinta y tantos millones, ya hablábamos después de esos movimientos, del contrato de Trent Williams, contratos que se están dando, nos quedan catorce millones, y hay que recordar que se tienen que guardar ocho millones, para firmar a los jugadores que lleguen en el draft, para nuestras nuevas selecciones, y es que las nueve se quedaran, porque se seleccionan los nueve, y tal vez de los nueve se quedan, no sé, cinco, seis, ojalá se quedaran los nueve, si se quedaran los nueve, San Francisco tiene que apartar ocho milloncitos, para pagarle a esos nuevos jugadores, y cinco millones, para gastos que se vayan presentando en la temporada, pues por ahí estamos hablando de que sobraría un milloncito, entonces yo creo que San Francisco ya, vía agencia libre, difícilmente va a hacer algo, a menos que siga corriendo gente, y genere un poquito más de lana, pero creo que con lo poco que se pudo hacer, ante la reducción del tope salarial, y los contratos que se tenían que dar, creo que San Francisco hizo matemáticas, híjole, de diez, y yo estoy muy feliz hasta el momento, con lo que está haciendo la organización, pero bueno, esas son las noticias que se han dado, los movimientos extras que se dieron, además de lo del jueves, o de lo de la semana pasada, y seguimos a la espera de más movimientos, este jueves, este jueves en Canal 49, ya vamos ahora sí a entrar de lleno, a empezar a revisar, los prospectos del draft, vamos a entrar de lleno con esta parte, vamos a hablar, obviamente de las unidades que más, ya no preocupan tanto, ya son posiciones, ya no me preocupa tanto la línea ofensiva, me preocupa el guardia derecho, vamos a ver que viene en el draft, vamos a ver en el perímetro que puede venir, porque aunque yo creo que Manuel Mosley va a ser titular, yo no descartaría que por ahí llegara Patrick Surtain, está complicado, pero podría ser, vamos a ver que hay en el perímetro, e iremos revisando otras posiciones, el coreback, claro, o sea, yo no descarto que San Francisco traiga un coreback, via draft, a mí me gustaría incluso que sí trajeran un coreback, creo que independientemente de lo que pase con Garopolo, nunca se puede dejar de estar nutriendo esa posición, porque no sabes en qué momento vas a necesitar a alguien, que levante la mano, ya nos pasó con Alex Smith y Colin Kaepernick, fue un ejemplo, el más reciente que hemos tenido, de repente ya Alex Smith parecía que no se sabía para dónde, el año que ya empezaba a hacer las bien las cosas se lastima, pero ya teníamos a Kaepernick, que llegó y tuvo una carrera relampagueante, hay que empezar a pensar en que si Garopolo, por si sí, por si no, Garopolo hay que tener ahí una opción, se estaba hablando de que Joe Flacco, que tal vez podía llegar a visitar a San Francisco, yo creo que lo que puede aportar es experiencia, ayudar a Garopolo, pasarle algunos tips, aunque no se nos olvide que Flacco fue campeón, y fue un campeón tipo Jimmy G, la verdad es que los cuervos, pues era su defensa la que los cargaba, pero Flacco hizo lo necesario en aquel Super Bowl, o en aquella temporada, cumplió, hizo lo necesario para ayudar a ganar a los cuervos, y ayudarlos a ser campeones, y eso es lo que le puede aportar en experiencia a Jimmy Garopolo, si es que llega, no, vamos a ver qué pasa, Frank Gore, yo sigo esperando, no ha habido noticias, yo sigo esperando el milagro que Frank Gore llegue a los 49, ojalá me gustaría de verdad verlo ahí, y pues a ver, a ver qué pasa, pero bueno, no se pierdan el jueves, vamos a empezar ya a entrar de lleno, si es que hay algún otro momento, pues ya se los comunicaré, pero vamos a entrar de lleno ya con el draft, que ya se viene, ya estamos a un poquito más de un mes del draft 2021, en donde todavía podemos nutrir más a este equipo, pero bueno, hasta aquí el podcast señores, la verdad es que, espero que ustedes también estén bien contentos, bien bien contentos, no se olviden darle pulgar arriba al video, ya saben que lo subo también en iVoox, y en Spotify, para que lo puedan escuchar, las redes sociales, ya saben, Canal 40 de Oficial, en Facebook, en Twitter, y en Instagram, todo este podcast, y todos los podcast están apareciendo por ahí, y pues ya saben, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados liners a hacerlo, seguimos creciendo, seguimos haciéndolo muy bien, como la afición, la mejor afición de un equipo de la NFL, y somos los 42 de San Francisco, así que bueno, nos vemos el jueves, para el Canal 49, ya saben los sábados las simulaciones, les mando un abrazote, pásensela muy chido, síganse cuidando, y ya lo saben, Go Niners! Go Niners! Bang Bang Diamond Jack!